Para las mujeres, el uso extendido de la bicicleta alrededor del mundo ha constituido una auténtica revolución. A finales del siglo XIX, con la invención del Safety Bicycle, este vehículo se convirtió en un símbolo de la liberación femenina y de los movimientos sufraguistas que abogaban por los derechos de las mujeres en Europa y Estados Unidos. En Colombia, la relación de las mujeres y la bicicleta se remonta a la llegada de estos vehículos en la década de 1890, cuando empezó la fiebre por el ciclismo. Ellas hicieron parte del movimiento ciclista y los comerciantes importaron modelos femeninos de bicicletas de marca Columbia, Cleveland, Singer, entre otras. Estas máquinas ingleses y estadounidenses se caracterizaban por tener la barra superior del cuadro reclinada y algunos elementos de protección en las ruedas para evitar accidentes con las voluminosas vestimentas de la época. A pesar de que algunos criticaron a las mujeres por andar en bicicleta, las damas de las clases altas empezaron a pedalear y a participar en los primeros desfiles y paseos ciclistas que se organizaron principalmente en ciudades como Bogotá, Cartagena y Bucaramanga, y en pequeñas poblaciones como Chía y Cajicá. Sin embargo, las mujeres ciclistas se presentaron por primera vez en un evento público en el Velódromo Central de Bogotá. El 20 de agosto de 1899 se organizó un concurso de bicicletas decoradas que ganó la bogotana Natalia Argaez, y una tradicional batalla de flores con la que se clausuró dicho evento. Aunque las mujeres compartieron el gusto por el ciclismo desde sus inicios, fue hasta la década de 1920 cuando se realizaron los primeros eventos de ciclismo femenino aficionado en Cali, en donde la bicicleta empezó a cobrar importancia como medio de transporte. Luego, a partir de 1930, con la popularización de otros deportes, las mujeres comenzaron a aficionarse a prácticas deportivas como el básquetbol, el atletismo y el ciclismo. En esa misma década se constituyeron los primeros clubes deportivos obreros, independientes y las primeras asociaciones deportivas de mujeres. Algunas de las primeras carreras de ciclismo femenino de las que se tiene registro se organizaron en el Carnaval de Manizales en 1937, y durante el primer torneo de ciclismo femenino de 1941, desarrollado en la pequeña población de Tocaima, en el occidente de Cundinamarca. Desde 1949, estas competencias de iniciación de las mujeres en el ciclismo se llevaron a cabo en Bogotá, en la Avenida Caracas, la Avenida de las Américas, la Calle 26 y en la pista de atletismo del Estadio El Campín, siempre durante el intermedio de los partidos de fútbol. En estas carreras se enfrentaron las primeras campeonas del ciclismo femenino bogotano de las que se tiene registro, como Miriam Cosley, Cecilia Vivas y Ana Martínez de Sánchez. Luego del éxito de la primera vuelta a Colombia masculina en 1951, se organizaron diversas competencias femeninas en ciudades como Cali, Medellín, Neiva y Pasto. En Bogotá se corrieron pruebas de mayor envergadura en modalidades de bicicleta de ruta y de turismo, como la doble a Fontibón en 1950 y la doble a Techo en 1951. En estas carreras se destacaron Esperanza La Puente, las hermanas Judit y Esther Neira y la Vallecaucana Lucía Rojas. Hacia 1955 la popularidad de este deporte motivó los primeros intentos por conformar clubes de mujeres ciclistas y la inclusión del ciclismo femenino en los Juegos Intercolegiados. Pero fue solo hasta septiembre de 1973 cuando en Pasto se realizó el primer nacional de ciclismo femenino, donde se coronó como campeona de ruta la capitalina Flor Marina Agudelo y como subcampeona Marta Lucía Marulanda. En la década de 1980 el ciclismo se popularizó nuevamente entre los colombianos y las pruebas femeninas volvieron a cobrar importancia. Durante esta época se realizaron las primeras versiones de una vuelta a Colombia femenina y nuestras ciclistas debutaron en grandes pruebas internacionales como el Tour de Francia femenino de 1986, en donde participaron ciclistas como Rosa María La Pitufa Aponte, Alicia Buya, Rosa Emma Rodríguez y Luzmere Tristán, entre otras. En 1987 el Campeonato Nacional de Ciclismo de Ruta abrió la categoría femenina. La primera campeona fue Adriana Muriel, quien también dominó el certamen en sus primeras cinco ediciones. En 1992 los Juegos Nacionales incluyeron también la categoría femenina en ciclismo. Una nueva generación de ciclistas colombianas obtuvo una marcada participación en las competencias internacionales, entre las que se destacan la medalla de bronce de María Luisa Calle en los Juegos Olímpicos de Atena en 2004 y la medalla de oro en la prueba del Scratch en el Campeonato del Mundo de Ciclismo de Pista en Francia en el 2006. Actualmente contamos con grandes representantes del ciclismo femenino nacional en las diferentes modalidades, como Mariana Pajón, campeona olímpica dos veces en el BMX, Lady Mera, campeona panamericana de ciclomontañismo y Juliana Gaviria, campeona mundial de pista, además de las ciclistas nacionales que ficharon por equipos internacionales como Paula Patiño y Liliana Moreno. Recientemente la pedalista huilense Laura Toconaz se convirtió en la primera ciclista colombiana en obtener un triunfo en una carrera de categoría UCI, al imponerse en el Gran Premio de Ville en Turquía, convirtiéndose así en el primer triunfo del ciclismo colombiano en Europa y afianzando aún más la llegada de nuestras ciclistas al pelotón internacional. Gracias. 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 Gracias.